¡Ah, sí! ¡Ya morí a la policía! ¡Ah, sí! No había visto que... ¡Ya morí a la policía! ¡Policía, por favor! ¿Qué pasó acá? ¡Ay, llegó la policía! ¡Está sombrando todo el fuego! ¿Es que pasó? ¡No estabas en la cárcel! ¿Qué hiciste para salir? ¡Venga a la cárcel! ¡Guau! ¡Él se ha dado para la cárcel! ¡Pum! ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias, policía! ¡Ven ahora! ¡Venga ahora!